hola amigos aquí estoy otra vez aquí les voy a enseñar ahorita todas las cosas amplio que tengo acumuladas de compra desde septiembre del año pasado hasta hoy ahorita continuamos en el vídeo cosa por cosa voy a tratar de enseñárselas abiertas las voy a estar viendo que sea un poquito largo el vídeo espero que todo les guste y ahorita continuamos hola amigos otra vez aquí estoy de regreso les voy a enseñar mis compras de sanrio vamos a empezar por estos los conseguían amazon cada uno entre 18 y 22 dólares pero los quiero para mi colección y vamos a empezar con todas mis cositas lo demás todo ya están directo pero no se los había podido enseñar así que hasta ahorita les voy a enseñar todo y espero que les gusten las cosas tengo este de 40 aniversario charming kitty con hello kitty aquí está como saben tenía también ya este que ya se los había enseñado en uno de mis vídeos tengo este tengo este de los pequeñitos de los angelitos de little twin star está este con kitty tengo este con kitty y mimi y tengo este otro que es con cura mí me falta my melody y me falta que ropi y max para un parece que se llama el otro pero igual me gusta más my melody que es el que ando buscando que me falta y el de que ropi el otro del gatito negro no del monstruito no sé qué es en realidad el max bar 1 me llaman mucho la atención así que pues nada más tengo esto igual si lo encuentro lo voy a tener que comprar para tener toda la colección y seguimos de ahí tengo directo de la tienda sanrio que compre este sanrio original es un set de de como para tacitas de café 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 aquí está las tacitas son así son sanrio original tengo un moñito aquí atrás y traen aquí de este lado este es en rosita con blanco y está también en el otro color están en este color y en este otro ya sea que las quieras usar así combinadas o usarla cada una con su color estas me costaron 38 dólares pero como me gustaron mucho porque son rositas las quiero para mi cocina pues las tuve que comprar me encantaron y me las compre es este aquí está el precio 38 con 25 con sanrio original mis casitas las voy a poner aquí abajo de ahí tengo este sexto este sexto de basura de los angelitos de little twin star de estos tengo la colección de los angelitos kitty y my melody porque me gustaron los tres y no sabía cual cual escoger así que compre los tres juegos de este estas canastitas estas canastitas perdón tantito esta es de my melody que está llena de cosas también que compre pero déjense les voy a enseñar cada cosa para que vayan viendo y ese es el juego del sexto de basura y su canastita de los angelitos todo esto es tan original y están muy 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 bonitas me encantan las compre las tres porque no podía decidirme por una nada más todas me gustaban igual tengo este que es el juego de este tengo y una vez les enseño la canastita de my melody que es este y tengo el trastecito de la basura también ahorita que salga porque tengo tantas compras que la verdad y les voy a ir enseñando por mientras estas estos ya se los había enseñado son los palillos que me gané en una de mis primeras compras que hice este libro también estas son unas que yo compre en amazon para mi cámara que me regalo mi hija la instant mini 8 la rosita y pues tengo de los angelitos de rilakuma y de kitty me faltan de my melody pero si encuentro luego me los compro tengo este set de comida de kitty están re original ahí está prepara aquí guardar los los cubiertos este ya los traía incluidos y es así de ahí tengo creo que esa ya se las enseñe también que es como para tarjetas tengo esta otra para lonche igual de sanrio tengo este tengo este tape y mi hija me trajo el rojo el del moñito rojo tengo el rocita y tengo el moño de estos dispensadores de kitty tengo este porta cotonetes de kitty y tengo uno de my melody también ese ahorita va a salir se los voy a enseñar tengo estas seguimos se me acabó el espacio en el teléfono y tuve que cortarlo ya hice espacio hasta este de my melody son sandra original me los compro mi esposo me los se los pedí le dije que me gustaron y me dijo que me los pedía me los regalo son estas arracadas de my melody están super bonitas y pues son estas así están hermosas me encantaron mucho están bien bonitas pues esta está en la cajita voy a tratar de apurarme un poco porque son muchas cosas y lo voy a tardar bastante tengo sandra original este que lo voy a usar para organizar mis removedores de maquillaje algodón cotonetitos así en mi vanity que voy a armar porque ya lo fui a traer hasta apenas que me lo lo ordené y no me lo habían dado es este déjense los enseño para que lo aprecien mejor está precioso está hermoso 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 se abre de aquí así está hermoso el contenedor está bien bien bonito me encantó parece un carrusel por eso más me gusta bueno este por ahorita los los meto este me costó 14 dólares tengo esta lonchera también de Kitty igual es Sanry original esta es así es así y se enrolla para guardarla y quedaría así esta vale 20 dólares de ahí tengo esta 12 dólares igual es una tacita de Kitty esta es así y de atrás es así está preciosa todavía no las uso porque tenía que hacerles el video primero para poderlas abrir aquí trae el precio y sigo tengo esta que es la tercera canasta la de Kitty es así de este lado y es así de este otro es tan precioso les dije que no podía decidirme con ninguna todas estaban igual de bellas tengo este este peine de Kitty tengo este de los 100 caracteres de Sanrio que es como un memo pad este está en 15 dólares este quizás lo voy a poner a la venta en la tienda que estoy haciendo ya estoy organizando más las cosas para poder este enseñárselas y pues esta aquí tiene el precio es Sanrio original y el precio ahí está son 15 dólares y este va estar a la venta por si alguien lo quiere tengo este que es para condimentar de Kitty esto me costó como 5 50 si no mal recuerdo tengo este set de My Melody de cartas o de papelería Sanrio original se los voy a abrir para que lo vean tengo mucho que enseñarles muchas cosas bien bonitas que tengo unas están selladas las cajas las voy a abrir con ustedes por eso no las abrí esta bello es así se abre de aquí arriba son hojitas stickers y es así nada más me gustó mucho la cajita más por eso la compré tengo este que es anti original también ahí está es como un set para manualidades de kit este me costó 375 me fascinó y lo pedí trae hojitas y hay que abrirlo porque no lo he revisado este no sé ni lo que trae nada más los compro los revistas que lleguen completos que no vengan maltratados y ya y ahí quedó y en realidad no sé ni lo que trae pero trae estas hojitas este folder hermoso de kit que está bello mire es como una carpeta está divino está estas hojitas hermosas de kit y esto doradito no sé qué es me imagino que son stickers si no me equivoco no solo es un papel solo es un papelito que trae pero está bonita las hojitas y pues es así y vienen en este folder de plástico está divino este aquí mismo lo voy a meter y tengo este set de kit esto me lo regalaron por la compra que hice que trae una regla no no trae regla trae una libretita una lapicera la goma esto no sé qué es un agarrador de hojas y dos lápices pero está precioso y ahí tengo esta libretita de my melody es así está preciosa es al original y de ahí tengo estos stickers igual de sanrio los compré en línea de ahí tengo esta que es para darle brillo o es lija de uñas no sé pero me encantó es de my melody quería la de los angelitos también pero se acabaron volaron ya cuando quise comprar a los dos días ya no había por lo menos te encontré esta san original ahí está costó 6 dólares de ahí compré este libro de my melody que trae todas estas sticky notes todos estos modelitos está precioso y está bien grande este libro este libro valía 6 50 yo me acuerdo que este lo agarré como en 3 dólares si no me equivoco tenía 3 350 pero tenían descuento y agarré este no está precioso luego tengo esta bolsita de kit que la quiero usar como para cosmetiquero para mi cámara está hermosa y trae una bolsita aquí y otra aquí y es así el la etiquetita ahí está son sanrio todas las cosas estas que les compré directo de la tienda que compré en línea ok otro déjenme paro este video y ahorita les sigo les sigo